muy buenas gente sean bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy vamos a estar haciendo una misión secundaria llamada fardando en the point vamos a ponerle la ubicación por aquí ahí estamos mirenla ahí que está prácticamente al lado del centro comercial así que vamos allá, esta misión es parecida a fardando en el muelle y fardando en downtown, son prácticamente similares, lo que vamos a hacer aquí es ir haciendo veces así como yo, miren, lo hacemos así ahora subimos por acá quedé ahí atrascando pero no pasa nada miren bien la ruta que voy haciendo aquí tenemos que subir con un poquito de impulso pero no demasiado para no pasarnos ahí está, a ver si me caigo vamos por aquí ahí vamos no lo estoy haciendo perfectamente porque tengo que estar grabando pero ya ahí lo pueden ver superado así que nada señores nos veremos en el próximo video si el video fue de su agrado les recomiendo que se suscriban nos veremos en el próximo video y no se